La pareja novela integrada por Belinda y Cristian Nodal vive en un romance que pocas personas pueden hacerlo hoy en día pues su amor es genuino y nos tiene a todos enamorados. Ellos han demostrado ser una de las parejas más estables y fuertes del medio artístico. Belinda nos volvió a sorprender en esta oportunidad, ella compartió en sus historias de instagram un último vídeo junto a Cristian Nodal. En este vídeo se percibe que ella está acostada y en una esquina de la cama está sentado su hermano Ignacio Peregrin y el otro extremo en una silla se encuentra Nodal y los dos están jugando fútbol en un videojuego y ella colocó ¿Quién ganará? Dicho vídeo como siempre causó un revuelo en las redes sociales pues sus fans inmediatamente viralizaron el momento. Luego llegó otro momento que ha agradado a todos mucho más fue que en las historias de instagram de la señora Cristi Nodal. Ella publicó un vídeo donde va en el auto junto a su esposo y se ve que están escuchando la canción de Belinda una mamacita canción que sacó en colaboración con el cantante Nacho y Showtech y en sus manos tiene una bebida y brinda en celebración por la canción de Belinda. Ella escribió en el vídeo una mamacita y por supuesto la reacción de Belinda no se hizo esperar y le respondió tú eres la más mamacita te quiero acompañado de un corazón. Este intercambio de muestras de cariño entre ambas a través de las redes sociales fue celebrada por muchísimos seguidores de ambas ya que no es la primera vez que ella da muestra de la estrecha relación que tiene. Además de convertirse en los favoritos de sus fanáticos también lo son de sus familias pues ambas familias se la llevan increíble. Luego de ello las publicaciones siguieron en la cuenta de twitter del cantante Nodal ya que por allí subió unas fotografías en donde sale con su cuñado y ambos tienen una bebida en sus manos y Nodal llevaba puesto en su cabeza un sombrero de pirata. En esta publicación los fans le catalogaron como el rey de los piratas. Luego volvió a subir otra fotografía en esta misma red social en donde sale abrazado a su cuñado sonriendo pero lo divertido es que tiene puesto los lentes al revés y por dicha expresión Nodal la estaba pasando muy bien pues su cara reflejaba felicidad. En esta fotografía se puede apreciar que se encuentran en la casa de Belinda ya que los cuadros que salen en esta foto detrás de ellos así lo evidencian. Por último Nodal comparte un vídeo íntimo en donde se percibe que está con Belinda en la habitación y Nodal está jugando en la computadora el juego del gusanito y bromea porque justo cuando Belinda le pregunta si los gusanos más pequeños lo pueden matar en ese instante lo matan sin duda alguna ellos son una pareja feliz y están viviendo su romance de una manera muy linda. Si el vídeo te gustó coméntalo y comparte Beli te amo en primer lugar Si Ay, ay, ay No, hay que acuerda que porque me despiertes por un pendejazo ¿Ese chiquito te puede matar? Si Justo, verdad Si este vídeo te ha agradado te invito a que te suscribas a este canal y no te olvides de darle like compartir y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado en lo más esperado Hasta la próxima Oh